Como negarse a la fantástica de la historia Le voy a hacer la historia vícula, sensato pa' que la conozcan Visto todo el mundo, sensato del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi en camino al club Yo la conocí en un taxi en camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ey, esto fue un accidente, no me importa si esta es crazy No me importa si hace vino por ahi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi En el taxi la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Y era el chofer El que dijo, oye mira esa mujer Esta dura, 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 que dura Pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula Con culo de mula, y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, si, hace vino De todo, de todo, de todo, de todo Ella se vino, mi amigo Ella hace todo De todo, de todo, de todo, de todo Ella se vino, mi amigo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ey, esto fue un ensinante No me importa si te es crazy No me importa si se vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Yo la conocí En un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí ¿Sí? ¿Quién a ir aquí? ¿Sí? ¿Quién a ir a jiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de dominiki Te pone kinky You put it in places That I would never think it try Ella se bebe dos botellas Ella se vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan Son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella se vino mi amigo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo me lo paró Ella sabe de todo Ella sabe de todo ¿Por qué? Porque ella hace wine